estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete que lo encontramos aquí afanando mi gente vea haciendo filtro casero como el que yo tengo allí en mi casa pero más moderno más moderno este tiene más tuberías y más cosas para los goyferos hay metido unos cuantos gupios aquí también y los goyferos que andan por ahí ahí andan ellos el maestro haría no es fácil pero que todo nítido ahí ya no se bota por arriba y ahí no se bota el maestro no es fácil allá no lo goyfero nítido allá está lo goyfero ese chiquito ahí están ellos felices de la vida adiós esto no lo loco mi gente no vean eso ni una casa fue una casa que le construyó ahí no lo da de lleno en la mañana le da mucho pero ya es de medio a viernes le da que yo ya te deseamos porque es ella mi maestro haría pues siempre inventa de todo ahí está con su filtro casero ahí no se cansa a ver pero tiene una bomba de dos mil litros por hora tres mil litros ay mi madre oiga tres mil litros por hora jajaja hey vih obliga a todos y tantas fuerzas es el trino nada más y y yo la cantidad que hay y le regalé y se lo regalé pañacos el trino entonces eso que tienen las colas laicas como se llaman son cola de velo ok cola de velo se brita cola de velo si todos son veladeros ya porque aquí no se figuran ellos también como acá la herida como que no las ha venido si como quiera ven bonitos maestro no es fácil él no va y no va a ver jajaja jajaja es suficiente maestro no es fácil ahí tiene despinta parece lumínico aria si ahí se le dan una muy durísima si como lumínico si los más fuertes esos son lumínico ah pues de esas yo también así ve ahí está aria de pesca jajaja ahí estoy pescando pescado guramis pescando unos cuantos guramis pero los guramis son más vivos ok no los puede atrapar ahí vienen por aquí atrás las cucarachas son jajaja tiene que salir rápido jajaja son bien meneados las cucarachitas azules jajaja ven ellos buscando a fondo fondeando no quiera ningún jajaja como quiera que tengo que vaciarlos para poder meter aquello entonces aprovechen entonces estamos aquí los guramis jajaja guramis azules o perlas que se yo guramis perlas así 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 yo le digo tranquilo 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 estoy de rey ya y de hecho es muy bien eso es un monte de chiquita y a pesar de que hay 3 caracoles también se pierden y ya porque hay 5 mas lo último